Era lo más importante que en mí pudo existir Tu mirada fascinante, tu forma de sonreír Tú me diste tu confianza, tu ser era para mí Nunca supe valorarte y de pronto te perdí Eres mi todo, te necesito, vuelve a mi lado, te lo suplico No hay una forma de consolarme, quiero tenerte y volver a amarte Regresa pronto, yo te lo ruego, pues sin tus brazos casi me muero Y ya no he vuelto a reír de nuevo, porque te fuiste y ya no te encuentro Dame la oportunidad para recapacitar Y poder comerte a besos una vez más Y regresar Eres mi todo, te necesito, vuelve a mi lado, te lo suplico No hay una forma de consolarme, quiero tenerte y volver a amarte Regresa pronto, yo te lo ruego, pues sin tus brazos casi me muero Y ya no he vuelto a reír de nuevo, porque te fuiste y ya no te encuentro Dame la oportunidad para recapacitar Y poder comerte a besos una vez más Y regresar Y regresar Gracias.